¡Hey tú, artista! Si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida, envíanos un WhatsApp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño. ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video inédito, pues es un video donde podemos ver a Babo y a Zekan a Babo de Cáceres de Santa y a Zekan juntos. Es un video que no había salido a la luz y parece que es la continuación de un video que ya anda en redes. Pero aquí podemos ver cómo se estuvieron tomando fotos con fans. Así que por ahí hay banda que tiene una foto tanto con Zekan y Babo a la vez. Eso sin duda es una reliquia, pues yo creo ya no habrá fotos así jamás. Pero pues nada, sin más, veamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechando el tiempo, quiero recomendarles el tema de nuestro compa Fabián R.E., titulado Fin del Mundo. Si el tema les gusta, por favor pasen a su canal y suscríbanse. Sin más que añadir saludos, banda. Estás con el corazón roto y lo entiendo. Puede ser mejor que... Más de un millón de suscriptores para tu publicidad. Las noticias más relevantes de la escena nacional. Estás en el lugar correcto si también amas el rap. Music Rat Food, carnal es el canal. Music Rat Food. Music Rat Food.